Estamos todos sentados y microfonados. Edurne Vidal va a ser la persona de Segitur que va a coordinar esta mesa redonda. Edurne es la responsable de Destinos Turísticos Inteligentes dentro de nuestra empresa. Y le cedo la palabra, Edurne, toda tuya. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hacer un ligero cambio en la programación de la mesa porque, bueno, primero de todo, presento a mis compañeros. Tenemos a Tatiana Martínez, que es la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad de la Secretaría de Estado de Turismo. A Ernesto Agudiez, que es presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte y, además, alcalde de uno de los municipios, de Piornal. Tenemos a Ricardo Blanco, que es jefe de área de Sostenibilidad de la Secretaría de Estado también. Y a Eduardo Galván, que es el responsable de Producto y Promoción Exterior del Ayuntamiento de Arona, del Patronato de Turismo de Arona, un municipio potente turístico de Tenerife. Me gustaría, sobre todo, porque al final, bueno, como hemos tenido un pequeño retraso en la programación, la subdirectora ha tenido unos compromisos con la Secretaría de Estado y nos tiene que dejar ahora en diez minutitos, pero sí que me gustaría, en primer lugar, antes de, bueno, de entrar a tope en el tópico de los destinos, que nos impudiera ella hacer un poco una presentación de la estrategia de la Secretaría de Estado, porque sí que, bueno, pues me parece muy relevante, ¿no?, para poner un poco el marco al proyecto de destinos turísticos inteligentes que impulsa la Secretaría desde 2012, ¿no?, pues, bueno, que nos pueda un poco contar cuál es la estrategia, ¿no?, de la Secretaría de Estado en los destinos turísticos inteligentes, cómo lo ha enfocado hasta ahora y, sobre todo, cuáles son las claves de futuro. Así que, si te parece, Tatiana, compartes con nosotros un poco estas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Edurne. Gracias a mis compañeros que comparten mesa hoy conmigo. Gracias a todos los asistentes. Y también quiero dar las gracias a mis colaboradores, a Ricardo y a Fernando, que siempre están ahí, al pie del cañón, para que todo salga perfectamente. Perfectamente. Bueno, la estrategia de la Secretaría de Estado es una estrategia que se está trabajando en estos momentos, que vamos a lanzar dentro de poco, no porque no hubiera antes estrategias, sino porque la demanda actual y las necesidades económicas y del mercado lo exigen. Siempre hemos trabajado por innovar, pero también es cierto que la innovación antes venía marcada fuertemente por la calidad. La calidad en todos los procedimientos, desde el comienzo del producto hasta su perfección final por el cliente. Hoy en día, y esta calidad fue integrada en el plan de calidad integral, el PICTE, que fue un plan que desarrolló la Secretaría de Estado. Sin embargo, esto ha evolucionado. Todos sabéis que la demanda del mercado se ha globalizado y, además, se ha vuelto muy tecnológica. El turista de hoy en día es un turista que funciona básicamente con las nuevas tecnologías. Todos nosotros hemos buscado nuestros viajes, hemos paquetizado y organizado nuestros viajes a través de las nuevas tecnologías y eso supone que el turista actual tiene un perfil muy diferente. Es un turista que requiere una respuesta rápida, es un turista que requiere una información muy completa del destino al que va y del producto que va a consumir. Finalmente, además, el turista tecnológico, podríamos denominarlo así, que es el turismo de la tercera generación, porque va más allá buscando experiencias, es un turista que es un prescriptor en sí mismo, es decir, que valora su experiencia y la comparte además. Esto hace que aumente la demanda y que nosotros tengamos que estar a la altura en la oferta. Las nuevas tecnologías, por tanto, han marcado, están marcando y van a marcar el funcionamiento del turismo, como en todas las cosas. Y esta calidad que veníamos trabajando anteriormente se ha venido transformada por una calidad que exige una apuesta por la tecnología, de tal manera que ahora es la tecnología la que marca el índice de calidad que nosotros ofrecemos al turista. En este sentido, la Secretaría de Estado somos conscientes de esta necesidad y también lo puso de manifiesto el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital el 15 de diciembre del año 2016, cuando expuso en su primera comparecencia ante el Congreso, que teníamos que elaborar una hoja de ruta, una estrategia de destinos inteligentes. Esta estrategia ya está en marcha, sin embargo, desde la Secretaría de Estado consideramos que los destinos inteligentes son un elemento, una herramienta de apoyo fundamental para ir más allá. Más allá, ¿qué puede ser? Pues además de tener todos los datos que nos proporcionan las nuevas tecnologías del funcionamiento de un destino, de la demanda sobre lo que necesita, del impacto en el territorio, de la valoración por parte tanto de los residentes como de los turistas, esta herramienta nos puede ayudar también para configurar una reconversión de los destinos turísticos, los de siempre, los destinos turísticos maduros y pioneros y destinos nuevos, destinos emergentes. En este sentido, consideramos muy apropiado elaborar un modelo, una metodología que se llama Destino Turístico Sostenible, que la hemos unido o maridado con los destinos turísticos inteligentes, de tal manera que hemos creado un nuevo concepto que es DTSI, que es Destino Turístico Sostenible e Inteligente y para ello hemos elaborado una metodología común a ambos métodos, de tal manera que el Destino Turístico Inteligente nos puede ayudar a hacer una valoración, una hoja de ruta, una estrategia para remodelar un destino y actualizarlo. Esta demanda que existe hoy en día es una demanda que antiguamente no se contemplaba como tal, la reconversión del destino se observaba desde otros puntos de vista, sin embargo, las herramientas de las nuevas tecnologías nos ayudan a valorar qué necesita un destino y sobre todo el impacto del turismo en un territorio determinado. No en vano, todos ustedes conocen, este término que viene acuñándose desde hace poquito, como es la turismofobia, pues bien, las nuevas tecnologías son herramientas muy útiles que nos ayudan a valorar, a entender y a determinar qué tipo de impacto se puede producir en un territorio que sufre una, no es una demanda, pero sí que sufre una afluencia masiva de visitantes en un territorio muy concentrado. La herramienta de las nuevas tecnologías nos puede ayudar a saber dónde se produce más concentración de turistas y nos puede ayudar a estudiar una dimensión de la concentración de turistas y desconcentrarlas por zonas, incluso desconcentrarlas en tiempos, en etapas durante el año. Nos puede ayudar a desestacionalizar. Y en ese sentido, Edurne, es en el que estamos trabajando en la Secretaría de Estado. Por ello, queremos incorporar la metodología de destino turístico sostenible a la metodología de destino turístico inteligente, ya sabéis que estamos trabajando en ello, y queremos elaborar una hoja de ruta a través de la estrategia de la Secretaría de Estado para poder hacer un plan de reconversión de destinos y nos va a ayudar la herramienta de las nuevas tecnologías, los destinos inteligentes y los destinos turísticos sostenibles. Muy bien. Muchas gracias, Tatiana. No sé cómo vas de tiempo. Si queréis alguna pregunta, estoy abierta. Si alguien tiene alguna cuestión sobre la estrategia. No obstante, Ricardo Blanco, también de la Secretaría de Estado, de la misma subdirección, si tienen alguna cuestión. Sí, Ricardo nos va a ayudar un poco a concentrar un poco en los elementos de la metodología de los destinos turísticos sostenibles e inteligentes. Va a explicar el por qué hemos unido las dos metodologías con detalle, cuáles son los requisitos que se precisan para alcanzarlo, y por qué una no es excluyente de la otra. ¿Por qué las dos son tan necesarias que vayan unidas? Porque tendemos a ser tecnológicos, y al mundo no puede diferenciar un destino tecnológico del que no lo es. Actualmente, la tecnología es nuestra forma de vida. El internet de las cosas lo aplicamos a nuestra forma de vida habitual. Por tanto, entendemos que los destinos tienen que ser ya tecnológicos porque ayudarán a ser un destino más sostenible, más eficiente, más rentable y más competitivo. Además, ayudarnos a proporcionar datos que nos ayuden a hacer un estudio y emplear procedimientos para conseguir que un destino sea sostenible e inteligente. Muy bien, pues por volver ahora a centrar un poco el marco de la mesa, que lo primero que quería hacer era darle la palabra a Tatiana, por si acaso en algún momento la secretaria de Estado la reclamaba, simplemente quería volver a centrar el tiro en lo que era el destino turístico inteligente. Muchos de los matices de esta definición ya están implícitas en los comentarios que ha hecho Tatiana porque efectivamente el modelo surge realmente por una necesidad, por la necesidad del entorno actual, que está marcado por una serie de transformaciones muy variopintas que los destinos tienen que asumir y tienen que enfrentar y para eso necesitan unas herramientas, no solo tecnológicas, sino también de gestión, de planificación interna, porque hay que empezar sobre todo desde la base. Entonces, bueno, pues ha hecho alusión a esa evidente transformación digital que lo que hace es cambiar, también lo ha dicho, nuestra forma de vida, nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de información, de comercialización, la manera en la que los destinos se comunican con los turistas. Evidentemente, si no ponemos esas herramientas al servicio de los turistas, no se van a comunicar con nosotros. Entonces, evidente, esa transformación digital. Por otro lado, cambios sociales, cambios sociales que están en unas sociedades están llevando a un envejecimiento de la población que hace surgir nuevos viajeros de demanda, es decir, nuestras infraestructuras, nuestros alojamientos, también van a tener que dar respuesta a esas necesidades. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un poco ya dos componentes, esa necesidad tecnológica y esa necesidad también de hacer nuestros destinos accesibles. Por otro lado, también tenemos un contexto de crecimiento, del que todos nos enorgullecemos, un país que cada vez recibe más y más turistas, un planeta que cada vez viaja más y más, miles de millones de viajes internos, internacionales, que lo que hacen es suponer una presión creciente en el medio, en el territorio, nuestros recursos hídricos, naturales, nuestro patrimonio, que evidentemente tenemos la responsabilidad de cuidar. Y ahí ya tenemos esa componente de sostenibilidad, que ya es nuestra tercera componente del destino. Y luego además en un sistema turístico complejo, tan complejo como que cada vez aparecen nuevos modelos de negocio, nuevos actores, un sector público cada vez más dinámico, pero con cada vez más ganas de relacionarse y trabajar con un sector privado mucho, mucho más dinámico, es verdad. Entonces, bueno, pues hay una necesidad de trabajar todos de forma coordinada y alineada. Es decir, la gobernanza de los destinos es clave. Ahí tenemos la definición de nuestro destino turístico inteligente, un destino turístico innovador, tecnológico, sostenible, que vela por la accesibilidad y, bueno, y sobre todo que vela por la gobernanza de ese destino y de relaciones. Entonces, bueno, volviendo un poco, que no quiero acaparar el momento, me gusta mucho además que tengamos aquí diferentes niveles territoriales, una administración central, una administración local y una administración con una particularidad que representa una mancomunidad de municipios con sus complejidades y la representación comarcal de, además, un destino turístico insular, puntero, de costa y un destino turístico rural con otras necesidades completamente diferentes. Pero todos ellos con una voluntad clara y es la de hacer sus destinos más accesibles, más inteligentes, más sostenibles, en fin, llegar a ese destino turístico inteligente. No sé si quizá, por ejemplo, Ernesto nos puede ir introduciendo también, lo digo sobre todo porque, bueno, es uno de los últimos destinos en incorporarse a la metodología de destino turístico inteligente. Acaban de terminar la primera fase de diagnóstico y, bueno, pues si nos puedes contar un poco cuál fue la motivación, qué retos tenéis en el Valle del Jerte y, bueno, cómo lo estáis enfocando. Bueno, pero no sé si se escucha ya. Lo primero es decir que me voy a ir muy enfadado de aquí hoy porque he venido aquí a contar algo novedoso, destino turístico inteligente, somos punteros, una comarca rural y ya me cuentan que nos hemos quedado soletos y hay que añadir la sostenibilidad. Ya no son DTI sino DTSI. No te preocupes. No te preocupes, Ricardo. Echa la broma porque al final... No, que no se explico. En el fondo es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Lo que pasa es que nos puede ayudar a que un destino sea sostenible que buscamos de manera integral. Uno de los pilares de la sostenibilidad era una... La sostenibilidad, nosotros la ligamos también a la rentabilidad del municipio o del territorio. No, pero que era una broma, era simplemente un apunte. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Como habréis visto, pues bueno, y como ha dicho Edurne, pues vengo representando al Valle del Jerte como presidente de nuestra comarca y bueno, me quisiera agradecer a la Secretaría de Estado, a Segitur y especialmente a Edurne y a Carlos que han hecho posible que estemos hoy aquí y trasladaros un poco la experiencia que ha supuesto y por qué tomamos la decisión de intentar conseguir este distintivo de destino turístico inteligente en nuestra comarca. En primer lugar, contextualizar el Valle del Jerte, somos una comarca eminentemente agrícola donde aproximadamente el 70% de las rentas proceden del sector agrario y muy especialmente de las cerezas y de las picotas. Entonces, los responsables políticos y administrativos siempre hemos tenido una necesidad de buscar la diversificación de nuestra comarca, la diversificación económica, digamos, para distribuir un poco los huevos en diferentes cestos y no todos en el mismo. Y llevamos por eso unos 20 años, 25 años trabajando por un sector que se ha demostrado que nos da alguna posibilidad y alguna oportunidad, que es el turismo. Se ha comportado de una forma muy positiva asociado a una imagen de marca como es el Valle del Jerte y nuestro famoso cerezo en flor, que nos ha permitido que este sector se esté desarrollando de una forma potente. Ahora bien, nosotros somos una comarca inquieta, una comarca muy inquieta, que estamos intentando siempre ser pioneros y estar en la vanguardia. Y en nuestra estrategia de desarrollo rural que tenemos en la comarca, siempre entendíamos que nuestro sector turístico tenía que ir un paso por delante y ofrecer algo más. Entonces, comenzamos una fase de investigación de qué podíamos hacer para cumplir esa estrategia general de mejorar el sector turístico en la comarca y nos dimos cuenta de que había una herramienta que se adaptaba y encajaba totalmente en nuestra realidad. Y esa herramienta era el destino turístico inteligente auspiciado por el ministerio, en este caso por su brazo tecnológico y de innovación como es EGITUR. Y nos pusimos en contacto con ellos, empezamos a trabajar porque nos llamaba mucho y encajaba totalmente los cinco pilares en los que se basa la consecución de este objetivo de llegar a ser un destino inteligente, que es la accesibilidad, ya lo ha comentado Edurne, pero sí que me gusta remarcarlo porque es muy importante que estos cinco pilares queden claros, son la accesibilidad del destino, la sostenibilidad del mismo, el medio ambiente, lo que ha comentado Tatiana, es decir, encaja totalmente, la tecnología, hemos tenido antes una ponencia que se está hablando de la importancia de la información, no sólo prestar un servicio tecnológicamente avanzado al turista que nos viene, sino que a partir de esa tecnología poder obtener la información adecuada para tomar las decisiones oportunas para mejorar el servicio que prestamos y la oferta que damos a nuestros turistas, la innovación como un elemento clave en una sociedad que va a una velocidad de absoluto vértigo, y otro tema que nos interesaba mucho que era la gobernanza, la gobernanza desde el plano de que todos los actores y actrices de nuestro territorio, pues funcionáramos de una forma coordinada. Y es una oportunidad que tenemos para organizarnos, porque esto no sólo lo vemos, además, y de una forma que era otro de los motivos que nos interesa, no lo veíamos como algo que iba exclusivamente destinado a mejorar el turismo en nuestra comarca, sino que es tan transversal todas las medidas que se desarrollan que también se iban a beneficiar todos nuestros vecinos y vecinas de la comarca, se iban a ver igualmente beneficiados. Entonces aquí se nos juntaba un poquitito todo, el beneficio para el sector turístico per se, pero también el beneficio como ciudadanos y como comarcas, porque ha habido una palabra clave que ha dicho Tatiana, el tema de la turismofobia. Hay mucha gente que no entiende lo que implica el turismo para un territorio, para una ciudad, que no sólo los ingresos directos, sino todos los intangibles. Entonces nosotros necesitamos que eso lo visualice también los vecinos de nuestra comarca y que sean partícipes del desarrollo del sector turístico como medio para desarrollarse ellos mejor y más y tener mayores oportunidades de futuro y podamos ofrecer nuestros servicios, nuestros productos agrarios y tengan un reconocimiento mayor. Es decir, en definitiva, nosotros sólo veíamos ventajas. Ahora el reto está, una vez realizado el prediagnóstico, que por cierto, animo a todo el mundo que se sume al carro porque el equipo técnico es maravilloso y te lo facilitan todo, la verdad, pero el reto grande viene ahora en la segunda fase que es empezar a trabajar en el plan de acción donde las debilidades que tenemos en las cinco patas principales que hemos hablado, pues tenemos que ponerle soluciones reales, descuantificadas y en un horizonte de tres, cuatro años en el medio plazo y en el largo plazo tener muy claro como destino hacia dónde debemos ir en función de las tendencias que nos están marcando el mercado. ¿De acuerdo? En ese paso estamos, estamos muy ilusionados con convertir en destino turístico inteligente y sostenible el Valle del Jerte y encantados de, como he dicho, de trabajar con Segitur y bueno, no quiero alargarme mucho más por si luego queréis plantear algo de lo que ha supuesto un poquitito para nosotros o de lo que esperamos, ¿no? Pero bueno, básicamente al final es mejorar el destino turístico del Valle del Jerte, optimizarle y mejorar la calidad de vida de todos los vallenses, de todos los que vivimos en nuestra comarca. Y yo creo, Edurne, que lo he dicho todo, pero si ya me dejo algo con la gente que me pregunte. Bueno, tenemos oportunidad de retomar. Bueno, pues muchas gracias lo primero. Si hay algo que me gusta, la verdad, del trabajo que hacemos es escuchar testimonios como el que comparte con nosotros Ernesto, sobre todo por ver que lo que hacemos es útil, ¿no? Que realmente tiene un impacto en el territorio y que al final es precisamente lo que buscábamos al desarrollar esta metodología. Es cierto que metodología hay un montón de ellas, hay un montón de buenas prácticas internacionales, pero ¿qué ocurre? Que cuando un destino se plantea ¿hacia dónde voy? ¿En base a qué herramienta continúo? ¿Utilizo esto? Lo que quisimos hacer precisamente con este modelo fue hacer esa criba primero, seleccionar todas esas buenas prácticas que había y tratar sobre todo de ser útiles, ¿no? De facilitar la labor luego de los destinos de encaminar y trabajar desde eso, desde la planificación primero, la estrategia, la definición de qué áreas de mejora tenemos, pero otras cosas que tenemos también muy bien hechas también, que esto lo que hace también es sacar a relucir cosas que están muy bien hechas por parte de los destinos. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Una frase que no he dicho, que lo está diciendo la Durne, una de las cosas más importantes que tiene el tema de destino turístico inteligente que nosotros lo entendemos, todas esas medidas de sostenibilidad, tecnología e innovación, nosotros las intentábamos hacer desde hace mucho tiempo, pero lo que te aporta el destino turístico inteligente al final es una forma de sistematizarlo, de llevarlo controlado, no es decir hoy se me ocurre hacer esto, mañana lo otro, sino ir ya enfocado precisamente. Eso es lo importante al final, tener esa estrategia, también lo decía nuestro presidente al principio, de nada sirve un viento si el velero no tiene rumbo, entonces lo importante es esa estrategia y ese rumbo. Quiero darle la palabra también, bueno, pasamos de un destino interior rural a otro insular de costa, pero que va a iniciar próximamente también su camino como destino turístico inteligente, como ese Arona, entonces Eduardo, si nos quieres contar un poco cuáles son los retos que teníais vosotros y por qué pensabais un poco que este modelo encaja con vuestra estrategia. buenas tardes a todos, pues dirán, ¿y por qué Arona, Tenerife Sur? ¿por qué si ya tienen mucho turismo? ¿por qué si no tienen esta señalidad? ¿por qué no tenemos? Realmente estamos prácticamente llenos todo el año, excepto algún mes que otro que como mayo que puede ser un poquito más bajo, pero ¿por qué? En accesibilidad, también ¿por qué? Cuando nuestro turismo empezó en los años 50 por el turismo accesible que empezaron a venir los primeros escandinavos, se dieron cuenta que tenemos un clima privilegiado, se dirán, ¿y por qué Arona? ¿y por qué este proyecto? Si también es verdad que tenemos muchas certificaciones, muchos, en las oficinas de turismo, por ejemplo, estamos con mucha metodología, pero es que nos hacía falta una herramienta como esta a nosotros que nos integrara todas las áreas, o sea, que desde la administración integrara tanto a playas, costas, porque es que turismo no es solo la parte turística o el departamento de turismo, para nosotros es muy importante la cultura, que se genere sostenibilidad, para nosotros la sostenibilidad es mucho más, es no solo cuidar el medio ambiente, que hacemos una labor bastante importante, o nosotros lo que queremos es generar, o sea, y que no lleguemos al punto de la turismofobia, porque es verdad que en Canarias, en general, si es verdad que en la población está bastante marcado que el turismo no es una amenaza, vivimos del turismo, incluso es verdad que a ustedes les sorprenderá, pero cuando viene el turismo nacional a Canarias, se me dice, ay, es que parece que todo está hecho para el guirio, para el turista, pero es que vivimos de ellos, es que nosotros tenemos muy claro y metido dentro que vivimos de ellos, y ellos son quienes nos cuentan a nosotros las necesidades, nosotros acabamos de implantar wifi en las playas, tenemos la mayor plataforma para personas discapacitadas, o sea, en todo el territorio nacional, o sea, una playa con la mayor plataforma para que puedan tener baños asistidos durante todo el año, o sea, eso es algo que no tenemos y que la gente se nos lo demanda, o sea, para nosotros es muy importante esta labor, pero nos hacía falta algo que nos dijera dónde estamos, qué hemos hecho y qué más podemos hacer, una metodología que nos dijera, pues mira, tienes estas desviaciones, esto tienes que ir controlando, tienes que, a nosotros la principal preocupación era que no nos desviáramos, o sea, que siguiéramos haciéndolo, cómo estamos haciéndolo, y mejor, y eso fue lo que nos pareció lo interesante de este proyecto, y aparte que integraba muchos pilares de los que ya nosotros somos conscientes, que es la accesibilidad y ahora la sostenibilidad, de por sí, hemos celebrado hace poco en junio un congreso turístico de destinos sostenibles, y se ha firmado una declaración, una declaración de Arona, en la que tenemos muy claro las líneas que tenemos marcadas para cuidar, pero sobre todo lo que nosotros lo que queremos es generar riqueza no solo a nivel económico, sino riqueza dentro del territorio, además que quien mejor vende el destino es quien vive ahí y quien lo comparte. Es verdad que estamos saturados a veces, pues sí, pues hay que buscar soluciones a estas saturaciones, como puede ser el tráfico, en determinadas épocas o meses del año por los aeropuertos, que a veces se nos quedan hasta pequeños, pues qué mejor que este sistema para decirnos cómo vamos y cómo podemos solucionarlo. Eso es lo que nos ha ilusionado con el proyecto, además es verdad que desde el principio han estado siempre y ahora pues nada, a ver, a ver esta fase de diagnóstico que tenemos un poquito de miedo para ver que nos digan que nos hemos equivocado y ahí, o sea, pues que no haya miedo porque lo hacemos con muchísimo cariño y sobre todo también para ayudar lo que decía, identificar, porque muchas veces uno piensa, bueno, vienen a auditarme, me van a suspender, al final se trata también de identificar qué oportunidades tenemos, qué cosas estamos haciendo muy bien y que quizá no las estamos comunicando lo suficientemente bien y puede ser un elemento estratégico de diferenciación de nuestro destino, entonces no nos asustemos. Y aparte, yo pienso que al estar aquí se me ha despertado como el tema de que está, por ejemplo, un turismo más rural que parece que no nos podemos ayudar pero nos vamos a poder ayudar mucho los unos a los otros porque lo que nos ha servido a nosotros os va a servir a ustedes y al contrario, ¿no? Sí, eso es, al final también eso es un poco lo que queremos generar, el compartir también experiencias de destinos que a priori pueden parecer completamente diferentes pero que pueden tener muchas líneas, muchas líneas de, bueno, de buscar muchas sinergias. Vale. No sé si quieres hacer alusión a algún reto en particular que tengáis que hacer frente en Aarón, así como ellos, bueno, pues tenían la particularidad del destino agrícola que encuentran en el turismo una oportunidad y nosotros al final, bueno, en realidad los oficios fueron similares. y de reto, si es verdad, lo que tenemos es dar a, o sea, nuestro principal reto ahora en el destino es, o sea, ya Canarias, ¿quién nos elige por qué? Pues por sol y playa, pero es que hay mucho más, o sea, nosotros el principal lo tenemos concentrado en una zona de costa, pero es que hay mucho más, hay cultura, hay patrimonio y de eso viene la sostenibilidad y sobre todo seguir atrayendo a ese turista que se pega todo un año planificando las vacaciones en Aarón, o sea, que venga y diga, pues voy, pero porque aparte del sol y playa que voy a tener, también voy a tener patrimonio nacional, también voy a tener zonas rurales, también voy a tener cultura, folclore, es que le demos mucho más y también el producto de la tierra y que se genere riqueza en el territorio que la gente quiera que sigan viniendo turistas. Eso es, eso es precisamente además una de las vertientes también de esa sostenibilidad, que vela por esa sostenibilidad de la economía, de la cultura y bueno, del territorio, de la local, comarcal. Una cosa también que habéis hecho alusión, bueno, hablamos de destinos diferentes, hablamos de un modelo por tanto flexible que se adapta también, que trata de adaptarse y buscar soluciones para diferentes tipologías de destinos y también de un modelo que evoluciona, no es decir, no es un modelo estático, si algo caracteriza todos los cambios a los que he hecho alusión al principio es la rapidez, la rapidez en los cambios y por tanto nosotros tenemos esa obligación también de ir evolucionando tan rápido como podamos para dar respuesta a estos retos y por tanto, fruto también de esta evolución viene también el componente sostenible del destino turístico inteligente. Yo no sé, Ricardo, si quieres explicarnos un poco más en profundidad qué motiva esta unión de modelos, tu experiencia también, larga trayectoria en la sostenibilidad turística, tienes toda la atención. Bueno, buenos días y muchas gracias, Edurne. En realidad es un método que pensamos que va a ayudar a los gestores de los destinos turísticos a racionalizar su presupuesto porque cuando uno tiene poco presupuesto si los gestores utilizan bien esta herramienta les puede ayudar a conocer mejor la demanda, a conocer mejor las actuaciones que tienen que realizar para mejorar la sostenibilidad de su destino turístico en una serie de atributos y de parámetros que es necesario que lo hagan desde movilidad urbana, desde accesibilidad, desde eficiencia energética, es decir, que el método destino turístico inteligente y sostenible añadiendole una batería de indicadores de sostenibilidad puede ayudar a los gestores de estos destinos turísticos a entender mejor cómo tienen que mejorar su propio destino, el funcionamiento de su destino y esto se traduce o se debe traducir en que sean capaces los ayuntamientos de racionalizar su presupuesto, decir, cuánto estoy invirtiendo en promoción, qué resultados estoy teniendo, cuánto estoy invirtiendo en mejoras de accesibilidad, cuánto estoy invirtiendo en ahorro energético, cuánto estoy invirtiendo en que los turistas tengan una experiencia más satisfactoria porque hay más calles peatonales, por ejemplo. En definitiva, nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando hacíamos convenios con entidades locales a las cuales se les da dinero para que ejecuten un plan de reconversión turística y nos encontramos y lo hemos sufrido en los últimos años con actuaciones que son más de lo mismo, infraestructuras que probablemente sí tengan en algunos casos una necesidad urgente pero en otras a lo mejor no es tal, pensamos que con este método les vamos a dar unas herramientas para que sepan mejor, de forma más eficiente en dónde tienen que gastar el dinero, para que la aplicación del método destino turístico inteligente y sostenible sea un paso previo a firmar convenios para ejecutar actuaciones en el territorio. Pienso también que el método destino turístico inteligente puede servir para cualquier tipo de destino. Es verdad que quizá vamos a empezar por la mayor urgencia que tienen los destinos de sol y playa porque el método con la cantidad de datos que permite manejar al instalar antenas que permitan conocer mejor cuál es la movilidad de los turistas, cuál es el gasto que hace, a esos destinos maduros les va a servir para mejorar la masificación que puedan tener en alguna determinada etapa o lugar concreto del destino les va a servir también para saber la percepción que puede tener ese destino con respecto a la masificación la percepción que no solo tengan los turistas sino también la población local si vamos a introducir mejoras en el método que van a permitir conocer mejor la percepción de la población local pero no solo va a servir para esos destinos maduros sino que también va a servir para los destinos que ya son destinos turísticos como puede ser el Valle del Jerte para que se consoliden para que conozcan mejor al turista para que en función de esos datos que saquemos de la explotación del Big Data puedan servir para reorientar el diseño de experiencias turísticas en el Valle del Jerte y además también va a servir para un tipo de destino del cual no hemos hablado aquí y son los destinos que todavía no son destinos turísticos es decir territorios rurales que pueden aprovechar esta metodología que además queremos que trabajen en red para que aplicando esa metodología puedan elaborar planes de acción de dinamización turística en destinos nuevos de tal manera que esta metodología pretendemos que sirva para destinos de sol y playa para destinos de tipo medio cultural para destinos rurales consolidados como puede ser el Valle del Jerte o la Vera pero también para destinos turísticos de interior que todavía no han dado ese paso pero que necesitan tener esa metodología para que cuando se les pida un plan de actuación lo tengan elaborado acorde a lo que la demanda turística les va a pedir para convertirse en un destino turístico ¿vale? que no nos quedemos solo en hacer la rotonda del pueblo o en poner unas señales no, no, no este método tiene que servir para afinar más y por eso he dicho al principio de intervención que tiene que servir para racionalizar los presupuestos turísticos municipales que sean mejor empleados por supuesto en común acuerdo con sus gobiernos autónomos y desde el Estado nuestra misión desde la Secretaría de Estado de Turismo es diseñar la metodología trabajarla en red y crear una red de destinos inteligentes que la primera característica en que sean inteligentes es que sean capaces de convencer a sus gobernantes en aplicar ese método para luego ejecutar bien los planes de acción que no tengamos que ejecutar primero el plan de acción y luego hacer la metodología no, primero la metodología la metodología está para algo y a partir de ahí ejecutemos planes de acción de reconversión o de dinamización de forma más eficiente desde el punto de vista administrativo Muy bien Ricardo efectivamente es una de las cuestiones que más preocupan a los alcaldes presidentes de más comunidades directores generales de turismo cómo ejecutamos nuestros presupuestos que generalmente son bastante ajustados entonces es cierto que lo que se trata aquí precisamente de hacer es eso identificar prioridades por supuesto consensuarlas ver esa hoja de ruta y empezar pues digamos por la base por eso creíamos también que esta metodología podía ser precisamente pues de ayuda a los destinos por hacer simplemente un apunte con el matiz de destino turístico inteligente y sostenible la sostenibilidad sí que es cierto que desde un principio ha tenido un peso muy importante en la metodología estaba ahí y de hecho dentro de bueno de todos los requisitos y criterios que se tienen en cuenta es uno de los más pesados digamos que tiene una parte muy importante de requisitos no obstante sí que queríamos darle una visibilidad mayor porque al final es la responsabilidad que tenemos de preservar nuestros recursos que cada vez están más comprometidos por esa presión social tecnológica bueno de consumo de recursos y que bueno pues que tenía que tener ese papel digamos protagonista yo creo que es además algo muy importante también en vuestro en vuestro territorio no porque al final por vuestra estáis si quieres contarnos un poco las diferentes figuras de protección bajo las cuales estáis si bueno el Valle del Jerte es en sí mismo una zona salvo los núcleos de población lo que es el resto del territorio tiene algún tipo de protección europea o es una zona CEP o es un LIC o es una CEC es decir nosotros el tema del medio ambiente es un tema realmente relevante en la conservación de hecho somos un nuestro fuerte como destino turístico es la naturaleza ese es nuestro valor y si no lo conservamos ese valor pues lógicamente nuestro destino caerá en el olvido y de hecho es tan importante que el Valle del Jerte es la comarca número uno de turismo de Extremadura junto con la Vera somos las dos comarcas más potentes en cuanto a turismo rural se refiere y por eso el tema de la sostenibilidad para nosotros también es una de las patas principales porque es nuestro principal reclamo y por eso encajaba también cuando decía antes que estuvimos investigando a ver qué hacer para enfocarlo vimos que encajaba también el destino turístico inteligente porque uno de los cinco pilares fundamentales era precisamente el de la sostenibilidad es decir que pongan ahora el apellido a mí me parece genial y me encanta nos va a reforzar o sea que nada ningún problema me gustaría apuntar una cuestión importante de cara a los gestores municipales hacemos este método no para que vengan más turistas sino para enseñar a los gestores a atraer más turistas y a generar más gasto con el menor esfuerzo posible eso es la inteligencia de los destinos que nadie se piense que al ser destino turístico inteligente y poder tener luego una etiquetita o aparecer en una plataforma piense que va a atraer más turistas no, le vamos a enseñar las herramientas para que los que vengan vengan con una racionalización del presupuesto y además también con un gasto mayor y menor impacto exactamente esa es la idea el impacto sobre todo también en la zona nosotros tenemos protegidos también muchos territorios pero es que también el territorio que no se ve o sea el mar para nosotros uno de los atractivos es el avistamiento de cetáceos tanto delfines y ballenas de las 30 especies catalogadas en Canarias vemos 23 se puede imaginar la cantidad de excursiones que hay para ver delfines y ballenas o sea pues ahí nosotros tenemos que tener siempre controlado pues el que esos animales los cetáceos estén protegidos igual que cualquier territorio también o sea lo que no se ve que para nosotros es un atractivo y es verdad que aquí también me estoy dando cuenta la importancia de la sostenibilidad es mucho sobre todo por el sostén nosotros somos un municipio de 90.000 habitantes pero para nosotros o sea damos servicio a más de 250.000 anual o sea todo el año o sea a lo mejor mayo que baja un poquito es muy importante lo que decías de gestionar esos recursos pero que sin datos no se puede trabajar porque sin nadie o sea oficialmente tenemos 90.000 habitantes pero que damos servicios para más del doble o sea para nosotros es muy importante la metodología y el poder contrastar esos datos y que se dan esos servicios y también por la población local la población local no es lo mismo que con un servicio municipal teniendo unas colas o una espera de lo que tendría cualquier otro municipio de la isla o de las otras islas que el real que tenemos nosotros en las zonas turísticas o sea tenemos núcleos que son conocidos mundialmente ¿quién lo conoce? Las Américas Playa de las Américas Playa de los Cristianos o sea pero es que estamos y necesitamos datos necesitamos datos y plasmarlos y trabajar y que nos digan unos indicadores y a dónde vamos y los procedimientos y o sea no el proyecto nos ilusiona nos ilusiona quizá añadir que bueno con la colaboración que tenemos con Segitur que es la empresa pública hemos desarrollado ya esta metodología en 14 destinos y que ahora el programa piloto que hemos empezado a desarrollar en el 2017 y que va a tener continuidad en el 2018 es un proyecto para mejorar el diseño de esta metodología y hacer una implantación piloto en tres lugares en Benidorm como destino de Sol y Playa que es puntero en este sentido y que creemos que también es puntero en la aplicación de estas metodologías con lo cual vamos a reforzar un poco aquellos destinos que están trabajando más tenemos un segundo destino que va a ser una ciudad cultural como León en donde vamos a ayudar a ciudades de tamaño medio a aplicar esta metodología y luego hemos escogido un destino rural de naturaleza que es toda la zona de la reserva biosfera de Monfragüe donde vamos a trabajar con la Diputación de Cáceres para ver cómo aplicamos estas metodologías y cómo casan las metodologías de tratamiento de datos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación con la recogida de datos tradicionales que se hacen a través de encuestas o de conteos manuales y nos interesa también que un espacio de estas características también pueda diseñar en una metodología específica y luego también me gustaría añadir no sé si es el momento y es que saben todos que hay unas ayudas para los destinos turísticos inteligentes que ha puesto en marcha la red.es entonces bueno pues nos gustaría que con nuestra metodología sirviera a esas entidades locales que ahora mismo en este plazo de tiempo están preparando sus proyectos para adoptar a la financiación que esta metodología que desarrollemos les ayude a luego poder preparar los proyectos necesarios para adoptar a esos mecanismos de financiación y que no solo hay ese mecanismo de financiación sino que sin ir más lejos a nivel rural los programas de desarrollo rural que cada gobierno autónomo ejecuta en sus territorios pues lanzo aquí también el guante a las comunidades autónomas para que en esos territorios reorienten sus fondos para mejorar la sostenibilidad del turismo en territorios donde se está viviendo de eso de una agricultura concreta bien mantenida y un interés de la demanda en conocer esos territorios el Valle del Jerte es un claro ejemplo pero hay otros muchos más en España con lo cual que la herramienta sirva para identificar variedad de mecanismos financieros que los gestores municipales deben tener siempre a la vista a la hora de planificar sus programas y a la hora de ejecutarlos luego Sí, muchas gracias precisamente bueno pues ya lo apuntábamos ¿no? al final pues nos sometemos a un proceso de diagnóstico del cual surge un plan de acción y ahora viene cuando tenemos que ejecutar este plan de acción y evidentemente pues estamos trabajando por alinear sobre todo bueno pues porque que cale el concepto y sobre todo esa necesidad de ir todos encaminados en una misma línea para que otras administraciones alineen también sus presupuestos sus instrumentos financieros para contribuir a que esos 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 destinos que están iniciando su camino hacia la conversión tengan mayor facilidad porque evidentemente si el plan se transforma en un documento que dejamos en una estantería ¿no? de poco sirve entonces bueno se trata precisamente de eso llevamos ya muchos años es cierto que el proyecto ya tiene una trayectoria de cinco años nuestra labor no solamente es con los destinos ayudándoles sino también tratando de de influir y de de asentar el concepto y tratar de alinear todos los agentes para que pongan todos sus instrumentos al servicio de los destinos que están precisamente haciendo esos esfuerzos entonces no sé si alguien del público tiene alguna cuestión si por aquí no sé si teníamos micros por ajustarnos al tiempo yo creo que todavía tenemos unos minutitos sí sí estoy preocupado para ir para ir para ir para ir mi pregunta es muy corta estoy según habéis explicado hay experiencias previas de destinos turísticos inteligentes pero todo lo que estoy escuchando está aplicado a entidades locales mancomunidades hay experiencias en territorios pequeños de provincias que se haya desarrollado o está la herramienta pensada también para un para un destino más amplio que las entidades locales pues bueno precisamente el Valle del Jerte es un ejemplo de un territorio con una particularidad sí pero mancomunidad me refiero como destino más amplio una provincia a nivel provincial o económico sí es cierto sí por favor no Ricardo por supuesto a mí me gustaría que la gente tuviera en mente que a nivel turístico claro hay varios niveles de la administración entonces pensamos que el turista cuando elige las vacaciones excepto en islas normalmente elige en función de un destino concreto y dónde está el alojamiento de ese destino en que luego se mueva más entonces siempre consideramos lo que está en la mente del turista y en la mente del turista las variables que están están a nivel local y a nivel local también cabe la isla de la Gomera la isla de Menorca la isla de Mallorca o la isla de Tenerife pero dentro de la isla de Tenerife que es muy grande al final la gente está en Arona o está en otro municipio de la isla entonces el método está hecho para que luego sea la administración local la que lo gestiona que luego en alguna provincia porque no tenga capacidad una mancomunidad interviene una diputación pues vale de acuerdo pero siempre tenemos que tener muy en cuenta cuál es el reparto de competencias y que el turista al final elige en función del destino turístico y que el destino turístico es la unidad es el término municipal muchas veces en la mente de esa persona bueno puede ser también un espacio natural por eso estamos probando la metodología en la Reserva Bielfera de Monfragüe que tiene 14 municipios yo creo que Ernesto quiere apuntar algo también yo te quería comentar con respecto a esto que nosotros somos una experiencia piloto dentro de Extremadura porque este proyecto lo estamos haciendo también en colaboración con la Dirección General de Turismo del Gobierno Autonómico con la intención de que oye vamos a ponerlo en marcha en el valle a ver cómo funciona para ir viendo para luego intentar replicarlo en otras comarcas porque luego cada comarca tiene sus propios recursos tiene su nivel de accesibilidad de gobernanza de sostenibilidad de tecnología de innovación y digamos que esto se hace un poquitito como hecho a medida esto no es fabricar en serie las ideas básicas sí pero luego el trabajo es sobre territorio y sobre tu realidad y nosotros nuestro destino no es Cáceres ni siquiera es... todos somos el Valle del Jepte en este caso que estamos trabajando como marca propia de turismo pero bueno que luego al final todas las administraciones colaboramos de alguna manera con la diputación con tal pero bueno un poquitillo que veas que está hecho para replicarlo luego la idea la unidad digamos de medida del trabajo de la metodología es el destino generalmente entidad local ya sea entidad local comarcal pero que ocurre que sí que es necesario que exista un alineamiento de los diferentes niveles territoriales entonces que sucede la experiencia las experiencias pilotos surgieron a nivel local es cierto que el concepto de destino turístico ha evolucionado el destino turístico inteligente ha evolucionado mucho y despierta mucho interés porque realmente está probando ser una herramienta útil que ocurre las comunidades autónomas por ejemplo provincias están interesadas también y como lo hacen incorporándolo a sus propias estrategias digamos a sus líneas de actuación de manera que en sus propios planes estratégicos a nivel regional por ejemplo incorporan ese trabajo y van alineando instrumentos pero al final son los destinos locales los que los que trabajan digamos en el desarrollo pero bueno sí que debe existir en el escenario ideal un alineamiento de actores yo creo que por aquí había otra pregunta gracias gracias muy buenas tardes quiero suponer que tienen indicadores cuantitativos y cualitativos para medir evidentemente los avances de los destinos a mí me interesa en específico soy experto en turismo gastronómico me interesa mucho lo del valle ¿hay algún indicador que tengan ustedes para medir rutas circuitos itinerarios agroturísticos y temas tan vitales como la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria lo tienen porque finalmente un destino inteligente turístico antes que ser turístico como bien lo decía el caballero tenemos ya muy claro el concepto de smart cities ¿qué te dice? es más viable que primero la ciudad o el destino en la sociedad sea inteligente y después puedas adecuar el turismo ¿existe este tipo de indicadores específicamente el tema del turismo gastronómico? gracias por un lado perdón perdón hablaba hablaba del sí sí no por favor habla tú primero luego ya bueno simplemente la metodología surge en paralelo también con un trabajo de normalización junto con la asociación española de normalización AENOR ahora UNE y entonces en paralelo además de la definición metodológica se definieron dos normas ¿vale? una que estaba aplicada al sistema de gestión y una específica de indicadores digamos que todos estos requisitos concretamente en la rama de sostenibilidad sí que contemplamos requisitos de seguridad alimentaria por ejemplo ¿qué ocurre? que es difícil también porque dentro de al final nuestro ámbito de actuación nuestro primer contacto son las entidades locales administraciones públicas implicamos evidentemente a sector privado en el proceso ¿qué ocurre? que no podemos seguir el control de la seguridad alimentaria en establecimientos pero bueno sí que existe esa definición de indicadores y esos requisitos que luego son las administraciones también las que tienen que velar un poco por su cumplimiento además de todas las normativas que la normativa existe que hay una norma de seguridad alimentaria que tienen las entidades locales y ministeriales entonces no sé si quieres apuntar algo ya porque nos están pidiendo que demos el cambio bueno solo matizar con lo que dices a ver la competencia de seguridad alimentaria en este caso de la Junta de Extremadura nosotros no tenemos no tenemos acceso pero que sí que tenemos claro que en el tema tecnológico necesitamos intentar captar el máximo número tenemos como objetivo para en el plan de acción una de las cosas que se tocan es conseguir toda la información posible de la gente que viene a visitarnos para ver nuestros puntos débiles y fuertes y lógicamente uno de los parámetros que vamos a establecer un sistema para poder parametrizarlo o medirlo en este plan de acción que ya ha contemplado será pues entre otros muchos temas la gastronomía que le ha parecido ¿no? básicamente ¿no? para nosotros es un tema muy importante porque somos una comarca agraria vendemos mucho producto de calidad de nuestro entorno y muy importante saber también qué piensa la gente que viene a vernos ¿no? porque a lo mejor nosotros nos creemos que tenemos un producto que es el mejor del mundo pero a lo mejor la gente piensa que no es tan bueno ¿no? entonces bueno es una cosa que siempre se va a tener en cuenta en el plan de acción sin duda alguna ¿Picardo? Sí a añadir solo que en el método aparte digamos el método de destino inteligente ¿no? que está normalizado bueno al añadir una vuelta de tuerca con la sostenibilidad que ya estaba antes contemplada queremos también introducir el concepto de economía circular porque en muchos destinos turísticos obviamente la sostenibilidad pasa por un mejor aprovechamiento de los recursos locales y la reutilización de los residuos de los turistas etcétera etcétera entonces ahí será clave introducir el concepto de economía circular y luego también para contestar a la pregunta anterior me ha faltado añadir una cosita y es que últimamente observo con cierta preocupación que hay administraciones que piensan que acreditar la sostenibilidad turística de territorios autonómicos o provinciales es un argumento interesante al mercado no lo creo así o sea acreditar la comunidad autónoma de Madrid como destino sostenible o el País Vasco como destino sostenible no tiene sentido porque la gente no viene a la comunidad autónoma de Madrid a pasar las vacaciones o la gente va a Madrid capital o va a la Sierra Norte o va quiero decir que ojo la escala en la que se aplican este tipo de destinos para no confundir al consumidor y la palabra clave alineamiento y racionalización estrategia compartida gobernanza para trabajar conjuntamente y no equivocarnos tenemos que ser hábiles ahí no hay mucho dinero y por eso tenemos que racionalizar bien esta metodología pues muy bien muchísimas gracias Ricardo yo creo que tus palabras cierran perfectamente porque recogen un poco las conclusiones de esta mesa una vez más agradeceros a todos estar aquí muchísimas gracias Ernesto Eduardo Ricardo un placer contar con vuestra presencia y bueno os deseo muchísimo mucho ánimo en este camino de conversión hacia el destino turístico inteligente vamos a estar ahí para apoyaros en todo lo que haga falta muchas gracias gracias a todos gracias 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 gracias